¡Suscríbete al canal! Este, acá, ganó aquella. En el Estado de Jalisco habíamos tenido que pasar por un larguísimo periodo de intervención judicial. Como lo hemos dicho muchas veces, completamente legal, nada extraordinario. Todo está contemplado en el marco que rige nuestros procesos electorales. Pero cuatro meses y medio para un gobierno estatal es demasiado tiempo. Alguna vez, si la oportunidad lo permite, se lo consultaremos a los magistrados. Por lo pronto, hoy hay gobernador. Se llama Jesús Pablo Lemus Navarro. Olvidémonos ya de las etapas electorales, de las campañas de comunicación, de las acusaciones, de las difusiones de mensajes escondidos entre líneas, enviados a la población, metiéndole miedo a los jaliscienses sobre lo que vendría después. Pues, olvídese otra vez de preguntar, ¿se van a repetir las elecciones? Ya no. Ya hay un gobernador, con una mayoría que definieron los votantes, no los magistrados. Lo que viene ahora, después del término de la etapa judicial, son los retos. Es lo que nos importa. Pablo Lemus ya empezó su trabajo. Tiene definidos al menos dos de los paquetes del gabinete. Presentó a quienes serán responsables de salud y a quienes se encargarán de economía. Mañana, es decir, este 7 de octubre, tiene una nueva cita pública para presentar a más integrantes de su gabinete. Le platico cuáles son los retos inmediatos. El primero de todos, la definición de un presupuesto para el año 2025. De acuerdo con nuestra ley en Jalisco, cuentan hasta el 15 de noviembre los diputados del Congreso local para haber revisado y aprobado un presupuesto que ejerza el gobierno estatal para toda la entidad, los 125 municipios y todo el paquete de obras que son importantes para quienes aquí vivimos. Este asunto entraña ciertas dificultades porque el 1 de noviembre entran en funciones los nuevos diputados. Tienen dos semanas, dos semanas muy contadas para ponerse de acuerdo y, sobre todo, incluir lo que pidieron los presidentes municipales electos, ellos y ellas, como prioridades para sus municipios. El segundo tema importante es definir a quienes integrarán la totalidad del gobierno. Por ejemplo, la nueva Secretaría para los Desaparecidos, que tendrá entre sus facultades dirigir al C5 y nada más y nada menos que encabezar una nueva dirección en el Instituto Caliciense de Ciencias Forenses. Y quedan también los temas importantes en la presupuestación y el encabezamiento de secretarías tan importantes como la de educación, la de infraestructura y obra pública y todas las demás que ejercen presupuestos mayoritarios y que definen la calidad de vida de los habitantes de Jalisco. No únicamente los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, sino los que habitan en todo el territorio estatal. Obvio, hay un siguiente paso político. Ahora sí, la presidenta reconocerá a Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Concluyeron las etapas judiciales y es importante que el gobierno estatal establezca un puente de comunicación permanente y armonioso con la presidencia de la República. En su momento, Pablo Lemus dijo, seré el gobernador favorito de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no sé si eso sea factible, no sé si alguna vez escucharemos decir a Claudia Sheinbaum, Lemus es mi gobernador favorito. Lo que sí sé y sabemos todos es que necesitamos una muy buena relación política a pesar de las diferencias en plataforma, en visión y en objetivos de trabajo. La presidenta del país está en el cargo legítimamente, puesta ahí por los mexicanos. El gobernador de Jalisco, igual, legítimamente, puesto ahí por los jaliscienses. Y los ciudadanos, esperamos de ellos resultados. Veremos.